Estamos en la estación experimental Choqueneira, hemos culminado con la construcción del reservorio de agua posado con geomembrano. Las dimensiones de este reservorio son 18 metros de largo, 12 metros de ancho y una profundidad de 2.2 metros, entonces vamos a almacenar aproximadamente 300.000 litros o 300 metros cúbicos. Este trabajo se ha realizado principalmente con el apoyo del personal de la estación y también con el apoyo de los docentes. Yo creo que marcamos un nuevo hito para poder seguir utilizando el agua de forma eficiente, ya que en el altiplano existe cada vez menos agua, pero con este tipo de infraestructura vamos a ampliar nuestra frontera de Riego, principalmente para los cultivos que se van a sembrar ya en el caso de los forrajes, ya sea avena, cebada, alfalfa. Entonces es muy importante haber concluido, ya que esto fue con el apoyo del señor decano y del jefe de carrera de la CIA. Técnicamente el reservorio va a tener una vida útil entre 20 y 25 años, ya que la geomembrana es un plástico de alta densidad y capacidad de soportar, pero sin embargo, la recomendación para las futuras autoridades que vengan a la estación, este reservorio siempre debe estar lleno de agua, ya que la radiación solar es uno de los principales enemigos y deteriora este material. Entonces, ahora mismo vamos a comenzar a llenar, vamos a tener un caudal de llenado de 5 litros por segundo y pensamos que va a llenar aproximadamente en 10 horas hasta su tope máximo. Hemos comenzado hace 12 días el trabajo de forma intensa con 12 trabajadores de la estación, con el apoyo técnico, todo eso se está culminando hoy. En resumen, 12 días de trabajo hasta el forzado mismo, ¿no? Y la empresa que nos ha apoyado en el forzado es la empresa de riego denominada como Fortiagro. Agradecidos también a ellos por este apoyo, por este servicio que nos han brindado. Con este reservorio tenemos asegurado para llegar 5 hectáreas más. Tendrán riego por el método de aspersión. Creo, ya con un poco más de experiencia en la instalación de este tipo de infraestructura o reservorio forzado con geomembrana, es de costo bajo, ¿no? Pero un agricultor o un regante tendría que tener el 50% de este reservorio porque esto se lo ha planificado para poder llegar superficies amplias. Como escuela de riego de agronomía, también nos va a ser útil para las futuras capacitaciones y para que la gente también pueda copiar o ampliar en los lugares donde ellos deseen, ¿no? Porque esta infraestructura se acomoda a cualquier topografía. Solamente tener el cuidado de protegerlo bien para que no se dañe el material, en este caso la geomembrana. Una de las principales ventajas es de tener almacenado el agua. Con ello podemos asegurar el riego oportuno y eficiente, ¿no? Porque si no tenemos agua, no tenemos almacenamiento, entonces es un problema muy grande porque ya una vez que inicia la siembra en el mes de octubre va a escasear bastante el agua y muchos de los agricultores llegantes del altiplano sufren una vez sembrado del estrés hídrico con lo que no vamos a poder tener cosechas adecuadas. Las desventajas es de que este tipo de infraestructura nunca debería estar vacío. Se va a deteriorar el material y por ende vamos a tener serios problemas principalmente hasta puede llegar a rajar el material. Por esa razón hay que darle utilidad y que esté lleno de agua, ¿no? Para tener mayor vida útil dentro de los proyectos o dentro de las unidades académicas como en este caso es la Estación Experimental Chocanera. Bueno, yo estoy completamente seguro de que la planificación, la organización y principalmente el diálogo entre todos los actores que estamos aquí, docentes e investigadores, trabajadores de campo, trabajadores administrativos, debería ser mucho más fluido ya que con ello podemos lograr muchos otros proyectos para en beneficio de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces el vivir de forma cotidiana con los trabajadores, motivarles, compartir, reír un rato es totalmente importante y creo que es una de las políticas principales para poder lograr objetivos claros y concretos, ¿no? Como en este caso un reservorio que seguramente va a ser uno de los referentes dentro de la Facultad de Economía y por ahí también estamos nosotros como Escuela de Riegos, lo cual nos va a ayudar mucho, mucho en la transferencia de tecnología y compartir experiencias, lo que llamamos la capacitación. ¡Gracias!